¡Suscríbete al canal! Sé adónde voy, tú, mi perdición Busco una estrategia para alcanzarte Tienes esa receta para activarme Soy tu fan mayor Tú, mi obsesión No tengo intenciones para alejarme No encuentro razones en otra parte Veo miles de estrellas por todas partes Y no puedes aparte, eres culpable Tú, mi obsesión Mágica ilusión Veo miles de estrellas al recordarte No dejaré buscarte, voy a encontrarte Alucinación Pierdo la razón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, mi perdición, busco una estrategia para alcanzarte, no tengo intenciones para alejarme. Veo miles de estrellas por todas partes, en la fuerza aparte eres culpable. Tú, mi obsesión, mágica ilusión. Veo miles de estrellas al recordarte, no dejaré de buscarte, no encontraré. Alucinación, pierdo la razón. No, no, no. No, 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 no.